Este concepto del feminismo decolonial fue propuesto por María Lugones y, según Juderky y Spinoza, se trata de un movimiento en pleno crecimiento y maduración, que se propone una revisión de la teoría y la propuesta política del feminismo, dado lo que se considera su sesgo blanco-burgués. En palabras de Juderky, una compañera con la que hemos trasegado mucho tiempo en este andar, ella dice que el feminismo decolonial, por un lado, se reclama heredero del feminismo negro, de color y tercermundista de los Estados Unidos, con sus aportes a pensar la imbricación de opresiones de raza, clase, género y sexualidad, al tiempo que se propone recuperar el legado crítico de las mujeres y feministas afrodescendientes e indígenas, que desde América Latina y el Caribe han planteado el problema de la invisibilidad dentro de sus movimientos y dentro del feminismo mismo, iniciando un trabajo de revisión del papel y la importancia que han tenido en la realización y resistencia de sus comunidades. En segundo lugar, el grupo retoma algunos aportes de la teoría feminista producida por Europa y Estados Unidos que es crítica y que le sirven a sus fines. Así, varias de las que componen al grupo retoman el feminismo materialista francés con su temprano cuestionamiento a la idea de naturaleza, su comprensión a la categoría de mujeres como clase de sexo y el análisis de la heterosexualidad como régimen político. También se nutren de la revisión crítica del esencialismo al sujeto del feminismo y la política de identidad desarrollada por el feminismo postestructuralista. En este mismo tenor recuperan el legado de autoras claves del feminismo postcolonial con su crítica a la violencia epistémica, la posibilidad de un esencialismo estratégico llamado la solidaridad feminista norte-sur y la crítica al colonialismo de la producción de conocimientos de la academia feminista asentada en el norte. Como tercera línea genealógica, este feminismo recoge algunas críticas de la corriente feminista autónoma latinoamericana, a la que algunas de ellas han pertenecido incorporando una denuncia a la dependencia ideológica y económica que introducen las políticas desarrollistas de países llamados del tercer mundo, así como el proceso de institucionalización y tecnocratización de los movimientos sociales que impone una agenda global de derechos útil a los intereses neocoloniales que tiene que ver con la cooperación internacional del norte. Entonces, con esa definición, que es muy sintética, digamos, algunas de nosotras planteamos como feministas necoloniales que son importantes varias cosas, que son claves, digamos, para entender, y esto es fundamentalmente para las mujeres racializadas negras, como un marido construyendo el movimiento de mujeres afros. En primer lugar, entender cómo entonces se construyó el sistema mundo moderno colonial occidental que tuvo tanto la raza como el género episteme central para lograr la expansión capitalista a través del colonialismo. Esto significa una relectura de la historia y entender cuáles son sus expresiones al día de hoy, cómo está constituida, por ejemplo, la división internacional, nacional y local del trabajo, tanto sexual, heterosexual, racial y social, que afecta fundamentalmente a mujeres, a negras, indígenas, lesbianas y migrantes de nuestros pueblos. Dos, comprender la relación que tiene la acumulación capitalista con el despojo de territorios para instalar megaproyectos por multinacionales, territorios que, qué casualidad, habitan gente negra, pobre, indígena y campesina de nuestros pueblos. Tres, entender la relación entre los feminicidios, las violencias de las mujeres y las lógicas del militarismo, el narcotráfico y el lavado de dinero que colocan a mujeres, niñas y adolescentes de poblaciones populares altamente racializadas como botín de guerra. Cuatro, entender los discursos y las políticas de los estados nacionales contemporáneos centrados en un multiculturalismo liberal, que supuestamente reconoce la diversidad cultural, racial, étnica, que les sirve para sostener una democracia liberal que no acaba con las desigualdades, cuyo paradigma válido sigue siendo moderno, blanco, hombre, heterosexual, católico, y que muchos movimientos sociales, a partir de reivindicar una igualdad, desde este paradigma, pues contribuyen a mantenerlo. Comprender que si bien la política de identidad es importante como posicionamiento, no lo puede ser como fin. Todo proyecto de transformación social, desde nuestra perspectiva, debe ser por proyectos que derriben las opresiones, y aquí es importante hacer alianzas políticas con diferentes movimientos que se propongan también acabar con las opresiones. Nuestras realidades no solo están marcadas por ser negras, están marcadas por los efectos de la flexibilidad laboral, por los efectos del consumismo, por los efectos de diferentes violencias, por políticas globales, al igual que locales que nos colocan en situaciones de precariedad.